Estamos cometiendo un error. Estamos tratando con un criminal. ¿Acaso conoces otra manera? Bla, 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 bla. No pares de hablar. Hoy en Madre. ¿Zeynep está contigo? No, ¿por qué pregunta? ¿Pasó algo? Sé dónde está Turna. La casa donde Zengiz se está quedando. Puedes pasar por mí. Vamos juntos. ¡Zengiz! ¡Detente o disparo! Madre. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Solo por Antena 7.